Hoy reciben el certificado 43 niños en el turno mañana y tarde. Y bueno, este año hemos trabajado varios proyectos. El último fue sobre la mirada y los abrazos. De eso más o menos trabajamos todo el año y también en base al cuerpo. ¿Cómo ha sido el trato con las demás señoritas, las demás salas, en los proyectos compartidos? No, todo muy bien. Hemos compartido proyectos con la señor Claudia de Música, con la teacher de Marina. Con todas hemos compartido y todo muy bien. ¿Tienen el acompañamiento de las familias en cada una de las actividades? Sí, sí, gracias a ellos recibimos mucho apoyo y todas las veces que los necesitamos ahí están ellos. Hoy es un día muy especial porque estamos despidiendo un nuevo grupo de egresados del Rosarito Vera. Bueno, en mi caso ya hace varios años, así que un año más cargado de emociones porque sin lugar a dudas uno se encariña mucho con los chicos y bueno, con la suma de esfuerzos uno puede ver todos los logros que se van adquiriendo. Este grupo de alumnos es un grupo muy lindo, un grupo que está cargado de valores y tiene mucha capacidad, así que seguramente tienen un lindo futuro en su próxima etapa en la escuela primaria. ¿Cuáles son las actividades que destacás de este año que hayan concretado con los niños? Bueno, se han hecho muchos proyectos. Hemos trabajado en base a, bueno, hemos trabajado Frida Kahlo, hemos trabajado un proyecto sobre el derecho a la salud. Nos hemos centrado mucho y hemos tenido en cuenta como eje el tema de los derechos del niño. Hemos trabajado la alimentación saludable y lo hemos podido implementar en el jardín, creando buenos hábitos alimenticios. Bueno, también hemos trabajado mucho desde el punto de vista del área de la literatura y de la matemática. Desde la literatura hemos trabajado con la biblioteca. Los niños han podido llevarse libros al hogar en la primera etapa. Durante la segunda etapa hemos trabajado instancias de creación literaria, donde pudieron crear rimas, adivinanzas, trabalenguas, y donde ellos fueron los principales creadores de esas instancias que tuvimos en el jardín de creación a través de la literatura. ¿Y cómo han tenido la relación con las familias de los niños? ¿Cómo han trabajado durante el año? ¿Los han acompañado? La verdad que sí. Yo siempre les digo a los papás que sin la ayuda de ellos, como pilar fundamental en la educación de sus hijos, ya que ellos se ocupan de la educación primaria, si no fuese por el acompañamiento de ellos hay muchas cosas que no se podrían lograr. Y bueno, como mensaje en esta colación dejo entre mis palabras es que nunca suelten sus barriletes de colores, identificando como barrilete a sus hijos, que los dejen volar bien alto, pero que nunca los dejen caer, porque si los sueltan sin la ayuda de ellos no van a poder seguir avanzando en la vida. Así que bueno, valoro mucho el esfuerzo de los padres y el acompañamiento.